Con TfNoticias nos encontramos en la ciudad de Calais, donde en algunos instantes el presidente de la república francesa, François Mitterrand, y la reina Elizabeth de Inglaterra van a inaugurar el Eurotúnel. Un sueño que se hizo realidad y que dura alrededor de 10 siglos. De ahora en adelante, Francia e Inglaterra están unidos, no solamente por una amistad, sino también por el Eurotúnel. Dentro del túnel circularán dos trenes, el tren TGV Eurostar para los pasajeros y un tren para los automóviles y vehículos pesados. El trayecto durará entre Calais, Francia y Folkestone, Inglaterra, 35 minutos. Dentro del túnel, 26 minutos. En época de afluencia, circularán dentro del túnel entre 20 y 30 trenes por hora, a una velocidad de 140 a 160 kilómetros por hora. Los pasajeros no tendrán necesidad de reservar y los billetes costarán entre 300 y 600 dólares, según las épocas del año. A las 3 de la tarde, hora británica, regresa la comitiva británica, acompañada ahora de la comitiva francesa, para comenzar las celebraciones de este lado del túnel. Hay un gran júbilo general. Aparece ahora, ahora bajan. Si bien hoy es la apertura oficial, mañana el túnel estará cerrado nuevamente. No se sabe exactamente cuándo estará habilitado al público. No se sabe exactamente cuándo estará cerrado.